¡Ah! ¿Qué hacía? Por decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. ¿Estás segura? Dice el paso corre. Me alegro por esa gente que no necesita y que no estuvo indecisa en extender o no. Yo la verdad, si fuera por mí, me hubiera quedado solamente un año. Pero bueno, acá les estoy contando ahora, en este momento, que decidí extender por seis meses. No porque quisiera y me muriera por estar acá todavía, sino porque me di cuenta de que hay cosas que no me alcanzó el tiempo en un año. ¿Cómo hacer? Ahorrar. Entonces, ¿qué cosas deben saber para extender o sobre la extensión? Por empezar, de que yo tuve que decidir en el mes 7. Me mandaron un mail diciendo, tu día límite para decidir y aplicar en la extensión es el día 7 de mayo. Chicos, yo el 7 de mayo firmé todo, o sea, apliqué y mandé los formularios porque estuve indecisa hasta el último día. Y a mí me parece que 7 meses no es suficiente. O sea, para mí deberían preguntar con, no sé, más cercana a la fecha del año. Porque 7 meses todavía te faltan 5 para terminar tu año y por ahí no estás seguro si quieres o no. En fin, yo me terminé diciendo por 6 meses porque, como les comentaba, necesitaba ahorrar y no lo había hecho. La verdad que el primer año la mayoría de nosotras, nosotres, gastamos la plata a veces en cosas sin sentido o que no son muy importantes. Porque, bueno, tenemos otras prioridades y créeme que cuando hablo tanto de las prioridades es por eso. Llegó un momento que son 7 meses y calculé y digo, no me alcanza el tiempo para juntar la plata que quiero juntar para hacer otras cosas. Entonces, tengan claras expectativas que tienen. Pero si ustedes no quieren ahorrar plata, está bien. Gástenla, hagan viajes, cómprense cosas, vayan a conciertos, lo que sea. Pero si no, si no están dispuestos que hace más de un año y necesitan ahorrar, háganlo. Lo segundo que tienen que saber es que hay que pagar por la extensión. Que a veces la paga la familia, a veces la paga la au pair, a veces lo hacen miti-miti. Por suerte mi familia pagó la extensión que son 400 dólares, nada más y nada menos que 400 dólares. No importa si extendes por 6, 9 o 12 meses. Esto me lleva a hablarles del tercer punto, que sí, podés extender 6, 9 o 12 meses. ¿Qué necesitas hacer en este otro año? Bueno, como en el primero, tenés que hacer los créditos. Que en el caso de los 6 meses, es la mitad, entonces son 3 créditos. En el caso de los 9 meses, creo que son 6 créditos en total igual. Y para los 12, claro, 6 créditos igual. Para esto, es como empezar todo nuevo, ¿no? La familia te da la plata que le corresponde. Bueno, si haces 3 créditos, van a ser 250 dólares, porque es la mitad. Podés extender con la misma familia o con otra familia. Yo la verdad que me quedé con la que estaba, porque hacía 4 meses que estaba con ellos nada más. Y porque, bueno, me dijeron, te pagamos la extensión, entonces yo dije, bueno, me quedo. La verdad que en esta indecisión mía es como que pensé, bueno, si ellos me pagan la extensión, me quedo con ellos. Si no, me cambio. Porque por más que fueran 6 meses, créanlo, hay familias que solo te requieren por 6 meses, así que no tengan miedo. Dije, no, bueno, si voy a pagar la extensión, me voy a ir a otro lado. Porque eso es lo que creo. O sea, yo recomendaría, a menos que estén súper, súper, súper cómodas con la familia, y estén pasando la bomba en la ciudad donde están viviendo y lo que sea, a menos que eso pase, yo me iría a otro lado. Es decir, para completar otros 6 meses, 9 o 12 meses, de nuevo, otra vez, en Estados Unidos, yo me cambiaría de estado. No sé, si estoy en el este, me iría al oeste, o si estoy arriba, me iría abajo. Conocer otro lugar y otra familia, tener más amigos de otros lados. A menos que, repito, estén súper bien con la familia, porque, boludo, la mayoría de los softwares que conocí, o sea, que vinieron conmigo, o bueno, que son mis amigos, extendieron por un año, como si nada, con la misma familia, en el mismo lugar. Yo no puedo hacer eso, pero bueno, eso depende de cada uno. Tampoco se esfuercen, tampoco se autoexijan cumplir cierto tiempo. Uno tiene la experiencia que tiene, o sea, no porque los otros extiendan un año con la misma familia, uno también, o se tiene que sentir presionado, decir, uy, qué onda, mi año no fue tan bueno. No, hay, simplemente hay personas que pueden hacer lo que no les importa volver, y hay personas como yo, que quieren locamente volver a su país porque extrañan. Eso es algo que descubren. Entre tantas cosas que conocí de mí misma, eso es otra de las cosas que entendí, y que yo no puedo estar tanto tiempo lejos de mi hogar, mis amigos y mi familia, por más que les esté pasando bomba, es como que siempre necesito compartir esto con ellos, con mi gente. Aunque acá, chicos, sepan que el mayor apoyo que van a tener van a ser sus amigos au pairs. O bueno, no au pairs, pero lo que sea, sus amigos. Y au pairs digo porque están en la misma sintonía, se entienden, y es el mayor apoyo que uno encuentra acá. Bueno, entonces, ¿qué tienen que saber? Que pueden extender 6, 9, 12 meses, que tienen que pagar 400 dólares, que pueden hacerlo con la misma familia o diferente, que tienen que decidirlos al mes 7 aproximadamente. Bueno, los créditos los tienen que hacer. Por supuesto, van a tener vacaciones también, de acuerdo al tiempo que extiendan. Si extienden un año, van a tener de nuevo 14 días. Si extienden 6 meses, van a tener 7 días. Si extienden 9, creo que van a tener 10 días de vacaciones. Si quieren, vamos con las preguntas que yo encontré acá, en la página de la empresa en la que estoy. Que todavía ya me han preguntado mucho con qué empresa estoy, pero todavía no voy a comentar sobre las empresas, porque uno no puede hacerle publicidad gratuitamente a las empresas. Y como yo no canje ni nada, ni a mí nadie me paga por hablar, no voy a hacerle publicidad gratis a esta empresa. Además de que hay muchísimas empresas, ¿no? Hay que hablar sobre eso en otro video. Si no, se va a hacer súper larga. Importantísimo, sobre las vacaciones en el segundo año. ¿A dónde puedes viajar? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la visa J1 que se vence al año. Te dura solamente un año. Puedes volver a tu país y renovar tu visa. Y si no quieres comerte el viaje ni pagar toda esa plata, que yo no lo hice, por supuesto, tu J1 sigue sirviendo y te puedes ir de viaje al exterior, pero no a cualquier lugar. Pero sí a muchísimos lugares. Yo tengo la posta porque ahora en mis vacaciones me quiero ir al Caribe y puedo irme al Caribe. Me mandaron un mail con la lista exacta de cada país que puedo ir. Y son muchísimos. Puedes irte a México, Canadá y todos los países del Caribe, excepto Cuba. Así que imagínense, si vas a extender por seis meses, no se falta que te vuelvas a tu país para renovar la visa, para poder irte, no sé, a Europa. A menos que, bueno, te salga barato, quieras volver, y no te importa el plata y qué sé yo. Bueno, adelante. Una de las preguntas frecuentes es, ¿tengo 27 años, puedo extender? Sí, cualquier au pair que está actualmente en el programa puede extender a pesar de tener 27. ¿Puedo todavía tomarme el travel month? Bueno, ustedes como saben, cuando terminamos nuestro año de au pair, tenemos un mes de travel month, que significa que tenemos un mes para viajar libremente en Estados Unidos antes de irnos. Hay personas que se lo toman y personas que no. A lo que quiero ir con esto es que, si ustedes están extendiendo, el travel month no se lo van a tomar cuando termine un primer año, sino que se lo van a tomar al final de toda la estadía. Dice, mi vuelo ya está ordenado, ¿puedo todavía extender? Sí, quizás se puede cambiar el ticket. ¿Puedo aplicar a pesar de no haber terminado mis clases? Sí. Aunque no hayas completado las clases, necesitamos ver que estás tomándolas o que vas a tomártelas. Dice, si hago más de 6 créditos en mi primer año, ¿puedo usarlos en mi extensión? Sí. ¿Cuándo voy a obtener mi DS por mi extensión? Los vas a tener disponibles una vez que tu extensión sea aprobada. O sea, te dan un nuevo papel, un nuevo formulario DS. O sea, si vos estás extendiendo con otra nueva familia, obviamente que te van a mandar un DS con otra dirección. Porque eso, a medida que, si vos te mudás, eso va cambiando. Tus datos van cambiando la dirección. Y, bueno, y de tus jefes, tus host familias. Y esto importantísimo, el insurance, la cobertura médica durante la extensión. Dice, todos los offers están cubiertas por, bueno, el insurance en la extensión. Puedes encontrar el detalle de tu cobertura en tu cuenta online. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya sacado sus dudas. Espero que tengan un excelente año. Y si extienden, que sea porque quieren, cualquier duda, me lo escriben por acá. Y nos vemos en un próximo video. Bye.